¡Suscríbete al canal! ¿Y no lo hacemos? Lo sé. ¿Entonces por qué no se lo dice a su madre? Ya lo hemos hablado. Mi madre es una mujer chapada a la antigua que... Sí, chapada a la antigua, que no aceptaría a gente de la farándula... Así es. ¿Podemos dejar de hablar de ello ahora? Un rato que tenemos lo vamos a gastar pelando la pava en cosas sin importancia. Para mí no son cosas sin importancia, Emilio. Pues para mí lo único importante somos usted y yo. Y el amor que nos tenemos. ¿Cuándo me ha dado el beso que me debe? ¿Qué beso? El que antes me negó. De mis otros creo que yo me moriré aquí mismo. Emilio, tenemos que tener cuidado que podrían vernos. He de irme. ¿Cuándo volveré a verla? Pronto. Camino. Espera. ¿Qué te explico? Camino. Madre. ¡Sí. Madre. Gracias por ver el video.